Bueno, hasta ahora hemos visto cómo hacer aplicaciones web y cómo hacer aplicaciones REST con Spring pero lo que hacíamos en estas aplicaciones de ejemplo era básicamente guardar los datos en memoria evidentemente eso no es lo habitual cuando hacemos aplicaciones distribuidas sino que tenemos algún tipo de motor de persistencia no quiere decir que no haya cosas en memoria, porque ya hablaremos por ejemplo de las cachés que me permite acelerar las consultas, básicamente teniendo ciertas consultas que son habituales en memoria cacheadas en memoria, pero lo cierto es que al final los datos queremos que se persistan en algún sistema de persistencia que lógicamente es una base de datos entonces lo que vamos a ver en esta parte del tema 3 es precisamente cómo montar un sistema de persistencia en Spring con base de datos entonces vamos a ver básicamente base de datos de SQL vamos a hacer una introducción por si alguno anda un poco perdido vamos a ver cómo implementar base de datos, bueno no cómo implementar base de datos sino cómo implementar la persistencia a través de base de datos con Spring utilizando JPA, veremos qué es esto de JPA pero para que os vayáis haciendo una idea básicamente es como cuando hablábamos de que había formas de convertir automáticamente de un modelo de objetos en memoria a un documento JSON pues esto es algo parecido JPA me proporciona maneras sencillas de convertir un modelo de objetos en un conjunto de registros en un conjunto de tablas dentro de la base de datos entonces yo voy a poder definir cómo se persisten mis objetos dentro de la base de datos y veremos una pequeña introducción a base de datos no SQL no vamos a trabajar con ellas pero sí por lo menos están iba a decir muy de moda no es que están muy de moda porque han venido para quedarse o sea esto no es una moda pero se utilizan habitualmente en el desarrollo de este tipo de aplicaciones entonces por lo menos si os hablan de base de datos no SQL no os queréis con cara de hábano sin saber de qué os están hablando bueno, al final, ¿qué es una base de datos? pues una base de datos no es nada más que un programa que se utiliza para almacenar información y permitir un acceso a esa información a posteriori ¿de acuerdo? yo almaceno la información para tenerla disponible en un momento posterior en el que lo quieras recuperar información que no quiero perder varios programas pueden acceder a la información de manera concurrente a través de la red puede ser el servidor web puede ser una aplicación gráfica puede que esté realizando tareas de mantenimiento y necesite acceder a la base de datos lo que sea ¿vale? entonces en general los sistemas gestores de bases de datos permiten un acceso concurrente a los datos ¿vale? y esto tiene también su problemática asociada ¿vale? la información está centralizada ¿vale? está actualizada y además es sencillo realizar actualizaciones de esa información ¿vale? y realizar copias de seguridad de la misma ¿vale? entonces los sistemas gestores de bases de datos nos permiten realizar copias de seguridad con relativa facilidad ¿vale? y nos permiten actualizar la información de la base de datos de manera sencilla ¿bien? bueno, la información puede estar en muchos formatos ¿vale? entonces en general pues la base de datos soportan formatos textuales de números puede tener incluso ficheros puede tener documentos XML etcétera ¿vale? hay muchos tipos de bases de datos pero las más utilizadas y las que vamos a hablar aquí son las bases de datos SQL entonces la arquitectura en general de una aplicación es algo como lo que tenéis aquí ¿vale? esto podría ser un ejemplo de arquitectura en el cual tenemos varios ordenadores que se están conectando a un servidor ¿vale? entonces tenemos por ejemplo un navegador web que se está conectando a un servidor web ¿vale? que se ejecuta en el servidor y este servidor web a su vez está conectado a través de una conexión de red con el sistema gestor de base de datos ¿vale? entonces el cliente que está utilizando que está accediendo a la aplicación ¿vale? a través del navegador web puede ver los datos de la base de datos porque el servidor web es capaz de presentarle esos datos por ejemplo en HTML ¿vale? entonces el servidor web accede a la base de datos le pregunta cosas ¿vale? y se las sirve al cliente en forma de HTML ¿vale? recordar el caso por ejemplo de los anuncios ¿verdad? donde el usuario podía consultar los anuncios existentes ¿vale? eso lo hacíamos anteriormente utilizando una lista ¿vale? básicamente que se guardaba en memoria pero yo podría recuperar esos datos de una base de datos ¿vale? y servírselos igualmente al usuario o también hay casos por ejemplo en las que hay un cliente por ejemplo en una intranet corporativa que es capaz de acceder directamente a la base de datos ¿vale? esto es muy habitual en aplicaciones corporativas ¿vale? donde básicamente la aplicación está conectada a una red interna de la empresa ¿vale? entonces accede directamente a la base de datos para extraer los datos normalmente esto es una aplicación de escritorio ¿bien? que tiene acceso directo a la base de datos a través de la red también ¿vale? pero que no necesita pasar por el servidor web sino que directamente accede a la base de datos para mostrarle la información al usuario ¿bien? entonces este que veis aquí es un esquema habitual ¿vale? de interconexión de un servidor web con una base de datos ¿qué es lo importante aquí? bueno pues que la base de datos es otro programa diferente ¿vale? y que yo me comunico con ella a través de una conexión de red ¿vale? entonces yo tengo que poner la base de datos ¿vale? tengo que configurarla y después tengo que configurar el servidor web para que sepa donde está la base de datos y pueda atacar a la base de datos para extraer información de ahí ¿vale? o actualizar la información insertar información nueva lo que sea ¿sí? bueno las bases de datos que vamos a ver se denominan bases de datos SQL o relacionales ¿vale? las bases de datos relacionales almacenan la información en tablas ¿vale? y cada una de estas tablas tiene filas y columnas ¿vale? cada columna se denomina campo entonces por ejemplo yo podría tener ¿vale? un esquema de base de datos como este que tenéis aquí donde tengo una tabla libros ¿vale? esta tabla libros tiene un campo que es el identificador del libro que supone que es un identificador único ¿vale? tiene un campo que es el título del libro ¿vale? y tiene un campo que es el precio del libro ¿vale? esta tabla que tiene tres campos ¿vale? tiene a su vez tres filas o registros ¿vale? el primer registro es el que tiene valor de campo y de libro uno título Bambi y precio tres ¿vale? el segundo registro es el que tiene el valor de campo y de libro dos título Batman y precio cuatro y así sucesivamente ¿vale? cada una de las filas se llama también habitualmente registro ¿vale? en esta misma esquema de base de datos tengo también una tabla de autores en la tabla de autores tengo los autores ¿vale? fijaros que en la tabla de libros no viene el autor del libro y ahora veremos por qué ¿de acuerdo? entonces en la tabla de autores tengo los autores ¿vale? que han escrito los libros que me aparecen en la tabla de libros ¿vale? entonces por ejemplo tengo en la tabla de autores tengo tres campos el ID de autor que será un identificador único también ¿vale? para poder identificar únicamente al autor el nombre del autor y la nacionalidad ¿vale? y tengo dos registros el primer registro tiene ID de autor 1 nombre Antonio y nacionalidad de español y el registro 2 tiene ID de autor 2 nombre Gerard y nacionalidad francesa ¿sí? entonces tengo por un lado los libros y tengo por otro lado los autores y ahora tengo que interrelacionar esa información ¿vale? entonces ¿qué es lo que hago? me hago una tabla adicional ¿vale? como si dijéramos una tabla auxiliar que me va a permitir establecer la relación entre libros y autores ¿vale? en esta tabla ¿vale? que se llama tabla relación libro-autor tengo dos campos solamente el ID del libro y el ID del autor ¿vale? y me permite establecer para un libro dado quien fuese autor ¿vale? o para un autor dado que el libro se ha escrito ¿sí? ¿vale? entonces fijaros que aquí el libro 1 lo ha escrito el autor 1 ¿vale? entonces nosotros fácilmente ¿no? podemos extraer cuál es el libro y cuál es el autor ¿vale? si el ID del libro es 1 entonces es el libro Bambi ¿vale? y si el ID del autor es 1 entonces el autor es Antonio ¿bien? el libro 2 lo ha escrito el autor 2 ¿vale? así que Batman lo ha escrito Gerard ¿vale? y el libro 3 lo ha escrito también el autor 2 ¿vale? Spiderman lo ha escrito Gerard también ¿sí? entonces esta es una forma habitual ¿eh? de montarme tablas que contienen información de las entidades que yo manejo ¿vale? libros y autores ¿de acuerdo? y una tabla que me permite interrelacionar ambos ¿vale? esa tabla de interrelaciones me va a permitir realizar búsquedas por ejemplo dime todos los libros que ha escrito este autor ¿vale? pues para saber eso ¿vale? necesito hacer uso de las tres tablas todos los libros que ha escrito Gerard ¿vale? pues necesito irme a Gerard ¿vale? mirar cuál es su ID de autor ¿vale? irme a la tabla relación libro-autor mirar dónde aparece un 2 en la columna ID de autor ¿vale? y por cada uno de esos mirar cuál es el valor de ID de libro irme a la tabla de libros y sacar los libros ¿se entiende el proceso? ¿vale? entonces con estas tres tablas yo puedo ya tener una base de datos con libros y autores ¿vale? y saber qué libro ha escrito o cuál ha sido el autor de cada libro ¿vale? ¿vale? ¿por qué no poner los autores directamente dentro de la tabla de libros? bueno pues porque a lo mejor de los autores quiero conocer mucha información que no tiene nada que ver con un libro ¿vale? o yo que sé podría querer tener una pequeña biografía del autor ¿vale? que estaría repetida en cada libro ¿vale? podría querer tener información pues como el domicilio del autor porque yo soy un editorial y tengo que saber dónde mandarle las notificaciones o su cuenta bancaria para hacerle los ingresos toda esa información no la quiero en la tabla de libros ¿vale? no tiene nada que ver con un libro ¿vale? y además estaríamos metiendo información duplicada en la tabla de libros porque por cada libro que haya escrito ese autor tengo un campo nombre con el nombre del autor ¿vale? y tengo un campo nacionalidad con la nacionalidad del autor entonces estoy repitiendo continuamente el nombre y la nacionalidad de ese tío si ese tío ha escrito 10 libros pues hay 10 registros en la tabla de libros donde aparece su nombre y su nacionalidad no tiene sentido ¿vale? estamos duplicando información entonces en general se mantienen las tablas por así decirlo desacopladas ¿vale? es decir si una tabla es de libros es de libros si una tabla es de autores es de autores ¿vale? veremos que esto se va a relacionar con las clases que yo tenga en mi modelo ¿vale? bueno a las tablas se denomina relaciones de ahí el nombre de base de datos relacionado ¿de acuerdo? esto es un poco lo que os he comentado la relación la información se relaciona mediante los identificadores ¿de acuerdo? entonces cada tabla tiene que tener un campo que me permita identificar de manera univoca el registro ¿vale? para luego poder hacer esta asociación en la tabla relación libre-autor ¿sí? bueno esta base de datos se denomina también SQL porque el lenguaje de consulta estándar ¿vale? para realizar consultas bueno no solamente consultas también inserciones y actualizaciones sobre la base de datos es el standard query language ¿vale? es un lenguaje de consulta que permite consultar los datos seleccionando por ejemplo a partir de diferentes criterios dame todos los libros de este autor o dame todos los autores de nacionalidad española fijaros que esa consulta dame todos los autores de nacionalidad española solo requiere acceder a una tabla a la tabla de autores porque ahí está toda la información necesaria ¿vale? pero hay otras consultas como dame todos los libros que ha escrito este autor que requieren las tres tablas en conjunto ¿vale? que requiere que la base de datos orqueste la consulta utilizando la información de las tres tablas ¿vale? me permite también realizar operaciones como medias sumas contar ¿vale? toda una serie de cosas me permite ordenar los resultados en base a algún criterio dame todos los autores y me los ordenas alfabéticamente en orden descendiente ¿vale? me permite insertar actualizar y borrar la información de la base de datos también con consultas SQL ¿vale? puedo también crear, alterar y borrar las tablas y sus campos ¿vale? porque a lo mejor yo tengo una aplicación ¿vale? que inicialmente consideraba que del autor solo quería conocer el nombre y la nacionalidad y ahora de pronto pues por requisitos del cliente que usa la aplicación me dice que también quiere conocer yo que sé el lugar de nacimiento bueno, pues yo tengo yo puedo a través de consulta SQL añadir un nuevo campo en la tabla autor ¿vale? que sea lugar de nacimiento ¿vale? pues Nerja ¿bien? entonces tengo formas con SQL de modificar los campos de las tablas evidentemente si añado un campo a una tabla tengo que definir también cuál va a ser el valor que quiero poner a todos los registros que ya hay en esa tabla para ese campo ¿vale? si añado una nueva columna ¿qué valor tengo que poner a los registros que ya tengo en la base de datos para esa columna? ¿no se puede quedar vacía? bueno, o sí depende ¿vale? hay columnas que pueden estar vacías ¿vale? y hay formas en SQL de decir oye, esta columna es nulable por así decirlo es decir puede no tener valor ¿vale? su valor puede estar a nul por así decirlo ¿bien? pero típicamente hay que reponer un valor por defecto ahí ¿de acuerdo? bueno, pues ¿cuál es ese valor por defecto? en general la alteración de las tablas no es una cosa trivial es lo que se llama evolución del esquema en la base de datos ¿vale? y es un tema peliagudo ¿vale? es un tema que trae muchos dolores de cabeza y es un tema en el cual es fácil que metamos la pata ¿de acuerdo? y nos encontramos con que el sistema de producción de pronto deja de funcionar o empieza a salir errores porque no habíamos previsto ciertas condiciones ¿vale? al alterar las tablas de la base de datos pero lo cierto es que es muy difícil que diseñemos un modelo de base de datos y que nunca jamás lo tengamos que tocar pues acabará evolucionando ¿vale? más tarde o más temprano ¿bien? y bueno otra cosa que permite los sistemas gestos de base de datos a través del lenguaje SQL también es la gestión de los usuarios y de los privilegios de acceso ¿vale? entonces básicamente con este lenguaje SQL puedo gestionar completamente mi base de datos ¿vale? entonces puedo incluso asignar dar de alto usuarios que pueden acceder a la base de datos y establecer los privilegios que tienen ¿bien? luego veremos un poco cómo es o cómo está organizada una base de datos ¿vale? en concreto hablaré de MySQL pero bueno ya sepáis que típicamente hay un usuario que es básicamente administrador que puede hacerlo todo pero lo normal es que creemos usuarios específicos para mis aplicaciones ¿vale? de forma que la aplicación se conecte utilizando un usuario que tenga los mínimos privilegios posibles ¿vale? pero que no haya posibilidad de que a la hora de desarrollar pues metamos la gamba ¿vale? y nos carguemos la base de datos entera ¿vale? entonces típicamente el usuario con el que se conecta a la aplicación pues a lo mejor no puede borrar toda la base de datos no tiene ese tipo de permisos ¿vale? puede alterar una tabla ¿vale? insertar registro modificar registro pero no puede borrar todas las tablas de la base de datos por ejemplo ¿vale? entonces este tipo de cosas se pueden se pueden gestionar ¿vale? utilizando usuarios y privilegios asociados a estos usuarios bien pues cuando vamos a realizar consultas a la base de datos utilizamos la sentencia select ¿vale? perdón select también conocido como statement o query de consulta ¿de acuerdo? entonces básicamente lo que me permite es recuperar información de una o varias tablas dependiendo de lo compleja que sea la consulta puedo requerir recopilar información de varias tablas ¿vale? para obtener los resultados ¿vale? entonces en general este tipo de consultas especifican uno o más campos ¿vale? que yo quiero devolver como resultado de la consulta y uno o más tablas sobre las cuales quiero realizar la consulta y un criterio de selección ¿ven? entonces la base de datos lo que hace es devolver los campos indicados ¿vale? que cumplen los criterios de selección que yo he especificado por ejemplo imaginemos que tenemos la tabla de libros ¿vale? y que yo quiero conocer el título y el precio de todos aquellos libros que tienen un precio superior a 2 bueno pues yo podría establecer una consulta como esta que tenéis aquí ¿vale? una consulta de tipo select donde digo que campos quiero seleccionar que campos quiero devolver ¿vale? el título y el precio digo de que base de datos ¿vale? con la cláusula from de la base perdón de que tabla ¿vale? de la tabla libros ¿vale? y digo uno o más criterios y eso se hace en la cláusula where ¿vale? entonces en general una consulta select suele tener estas tres partes ¿vale? select from where si no quiero imponer ninguna condición puedo decir simplemente select título precio from libros eso me devuelve todos ¿vale? todos los registros de la tabla libre ¿vale? si digo where precio mayor que 2 pues solo me devolverá aquellos cuyo campo precio sea mayor que 2 ¿vale? entonces me devolverá Bambi y Badland ¿vale? es un mayor estricto ¿sí? lo que me devuelve una sentencia select normalmente lo llamamos conjunto de resultados ¿vale? o result set ¿vale? y básicamente es un conjunto de resultados que yo puedo recorrer ¿vale? como si fuera una lista ¿vale? entonces aquí se me devuelve como si dijéramos una tabla con dos campos ya porque solo hemos querido el campo título y el campo precio entonces el campo ID libro no aparece ¿vale? pues lo hemos dejado fuera y los registros que cumplen con los criterios que yo especifique ¿vale? Bambi de precio 3 y Badland de precio 4 ¿sí? yo puedo utilizar ciertos operadores ¿vale? como por ejemplo el operador Like que me permite comparar cadenas de caracteres ¿vale? entonces podría decir bueno, dame el título y el precio de aquellos registros de la tabla libros donde el título se parezca a algo que empiece por Bad ¿vale? entonces con el operador Like lo que hace el sistema gestor de base de datos es irse a mirar el campo título a ver cuáles de esos títulos de la tabla libro ¿vale? se parecen a esto ¿vale? empiezan por esto entonces en este caso nos devolvería Batman y Bambi ¿bien? también tengo operadores relacionales ¿vale? menor, igual ya hemos visto el mayor antes cuando hemos comparado por precio y lógicos para hacer criterios complejos de forma que yo podría decir dame el título y el precio de la tabla libros de todos los aquellos registros donde el precio sea mayor que 3 y el título se parezca a algo que tenga mal entonces en este caso nos devolvería el libro Spiderman que tiene precio no, no nos devolvería nada porque Spiderman tiene precio 2 ¿vale? ah, nos devolvería Batman ¿vale? Spiderman cumple la primera condición la segunda condición que es que se parece a Man pero el precio es 2 menor que 3 ¿vale? Batman cumple que termina en Man y que además el precio es mayor que 3 ¿de acuerdo? entonces es el único registro que cumple esta condición el ResultSet en este caso tendría un único registro que sería el registro correspondiente a Batman ¿sí? podemos unir varias tablas en una consulta ¿vale? y esto es lo que se llama las uniones o Joins ¿de acuerdo? cuando yo tengo que hacer una consulta sobre varias tablas tengo que hacer lo que se denomina un Join que es que básicamente el sistema de gestores de base de datos une varias tablas utilizando la tabla de relación en este caso la tabla de relación libro-autor ¿vale? vamos a ver cómo se puede hacer ese tipo de de consultas recordar que los identificadores que yo tengo aquí me permiten hacer referencia ¿vale? a la tabla de autores o la tabla de libros ¿bien? entonces yo podría hacer una consulta como esta que tenéis aquí quiero obtener el título el precio que corresponde a la tabla libro ¿vale? y el nombre que corresponde es un campo que corresponde a la tabla autor ¿vale? es decir quiero obtener de cada libro que cumpla ciertas condiciones el título el precio y el autor ¿vale? entonces los dos primeros campos están en la tabla libros y el último campo está en la tabla autores ¿vale? así que tengo que unir las dos tablas ¿vale? entonces ¿cómo le digo la base de datos que la una? bueno le digo que tiene que utilizar las tres tablas que tenemos libros autores y relación libro-autor en la cláusula from ¿vale? y ahora en la cláusula where yo puedo indicar cómo tiene que hacer la correspondencia entre autores y libros ¿cómo tiene que hacer la correspondencia? pues la correspondencia la tiene que hacer sabiendo que dado el identificador de un libro de la tabla libros ¿vale? ese identificador aparece en la tabla relación libro-autor en el campo y de libro ¿vale? y quiero engancharlo con el identificador de autor de la tabla autores ¿vale? y la tabla el identificador y de autor de la tabla relación libro-autor ¿vale? entonces ¿qué es lo que hace esta consulta? esta consulta lo que hace es ver o establecer una asociación entre el id libro de la tabla libros y el id libro de la relación libro-autor ¿vale? el id libro el id autor perdón de la tabla autores y el id autor de la tabla relación libro-autor y de esta manera ya sabe ¿vale? cómo asociar un autor a un libro ¿vale? le estamos diciendo básicamente lo que nosotros hacemos de manera casi sin darnos cuenta al ver esta estructura de tablas ¿vale? decimos si el id libro es 1 pues evidentemente es Bambi ¿vale? y si el id autor es 1 pues es Antonio eso que para nosotros es tan evidente pues en una consulta SQL hay que hacerlo muy explícito ¿vale? entonces hay que decirle al gestor de base de datos oye ojo que el campo id libro de la tabla relación libro-autor se corresponde con el campo id libro de la tabla libros ¿vale? y ese se corresponde lo hago diciendo libros.id libro igual a relación libro-autor punto id libro ¿vale? y ahora le digo y el campo id autor de la tabla relación libro-autor se corresponde con el campo id autor de la tabla de autores y eso lo hago nuevamente así con autores id autor igual a relación libro-autor id autor ¿vale? entonces ahora él ya sabe utilizar esa tabla intermedia ¿vale? para dado un libro saber cuál es su autor ¿vale? porque tiene la relación de libro a relación tabla libro-autor ¿vale? y de relación libro-autor a autor le hemos dicho las dos ¿de acuerdo? pues ahora ya por cada registro de la tabla relación libro-autor él sabe sacarme el libro y el autor y entonces ahora ya puede construirme ¿vale? sacarme estos campos de cada una de sus respectivas tablas y construirme este resource set donde básicamente al título y el precio de cada libro le ha concatenado por así decirlo le ha añadido el campo nombre del nombre del autor ¿vale? ¿sí? esto es lo que se llaman joins tenemos que unir varias tablas para poder enganchar ¿vale? datos que hay en una tabla con datos que hay en otra tabla de alguna manera ¿vale? en este caso la forma de enganchar es a través de la tabla intermedia ¿sí? como hemos dicho los sistemas gestos de base de datos son concurrentes ¿vale? soportan múltiples consultas de manera concurrente ¿vale? entre varios usuarios pueden acceder a la base de datos al mismo tiempo entonces si un usuario está actualizando un conjunto de datos mientras otro está realizando una consulta pues ya sabéis lo que pasa cuando tenemos accesos concurrentes ¿vale? podría ser que el segundo usuario obtuviera unos datos que ni están como estaban antes de actualizarse ni están como estarían después de hacer la actualización ¿vale? sino que lee un estado intermedio entonces estas son situaciones no deseables ¿eh? si yo estoy cambiando la dirección por ejemplo de un autor ¿vale? en mi base de datos y la dirección viene dada por un conjunto de campos pues ciudad calle número letra ¿vale? bueno pues no quiero que un usuario lea la calle antigua el piso antiguo la letra antigua pero lea la ciudad nueva porque ha actualizado solamente la ciudad y todavía no me ha dado tiempo a actualizar el resto de campos ¿bien? eso es una situación indeseable ¿de acuerdo? entonces los sistemas de gestores de base de datos generalmente modifican la información en lo que se denominan transacciones cuando yo voy a hacer una actualización de la base de datos ¿vale? nadie puede leer los registros que yo estoy actualizando hasta que yo no termine de hacer la actualización y eso es lo que se denomina una transacción ¿sí? ¿vale? las transacciones pueden fallar ¿vale? y en ese caso se revierte toda la transacción al estado inicial ¿bien? como si yo voy a un cajero a sacar dinero y no me puede dar dinero pues no puede ser que me haya restado el dinero de la cuenta pero el cajero no me da el dinero ¿vale? lo que se hace es revertir toda la operación el dinero pues va a estar en mi cuenta porque yo no lo he podido sacar ¿vale? y todo se queda como estaba ¿vale? y si yo efectivamente consigo sacar dinero del cajero pues entonces sí, me lo resta de la cuenta y me da el dinero ¿bien? entonces los sistemas gestos de base de datos funcionan en base a transacciones de forma que cuando yo voy a consultar una información si está siendo actualizada me tengo que esperar ¿vale? cuando termine de ser actualizada entonces ya puedo yo consultar esa información ¿bien? hay diferentes políticas ¿vale? en la forma en la que se actualiza la información ¿bien? pero bueno no vamos a entrar no vamos a entrar parciales que no han terminado de completarse todavía al final una transacción no es nada más que un conjunto de sentencias SQL que forman una unidad lógica ¿vale? y que hay que ejecutarlas todas para mantener la coherencia de los datos ¿bien? si alguna de las sentencias SQL falla se deshacen todas las todas las sentencias SQL anteriores que se hubieran ejecutado dentro de esta misma transacción bueno en general el usuario finaliza una transacción con un comando commit lo que se denomina hacer el commit de la transacción que es vamos para adelante vamos a hacer todas las operaciones ¿vale? y si se quiere cancelar una transacción que no ha finalizado y deshacer los cambios entonces esa operación se denomina rollback ¿vale? dar marcha atrás si hay problemas de concurrencia con varios usuarios la propia base de datos de moto propio puede deshacer la transacción ¿vale? entonces nosotros obtenemos una excepción como que esa transacción no ha podido realizarse porque ha habido un problema de concurrencia con otro usuario ¿vale? a lo mejor ha llegado otro antes que yo ¿vale? o dependiendo de como se lleven a cabo las transacciones porque hay diferentes modos de llevar a cabo las transacciones ¿vale? pues a lo mejor intentamos ir los dos a la vez y el sistema de gestión de base de datos pues tiene que echar uno para atrás y dejar que el otro pase por así decirlo es un recurso de acceso exclusivo normalmente la granularidad para las transacciones ¿vale? es bastante fina es decir si yo estoy tocando una tabla no tengo bloque adaptado a la base de datos ¿vale? otro usuario podría estar tocando otra tabla distinta si no entramos en conflictos pues en general ese tipo de cosas se permiten ¿vale? para aumentar la concurrencia bueno ¿qué base de datos de SQL podemos encontrar en el mercado? bueno pues hay muchos productos tanto software libre como comerciales ¿vale? entonces tenemos por ejemplo MySQL es una de las más conocidas que es software libre tenemos PostgreSQL ¿vale? que también es software libre tenemos Oracle que es una base de datos comercial ¿vale? paradójicamente pues cuando Oracle comproba Sun Microsystems pasó a tener dos de las bases de datos más utilizadas en el mercado que son Oracle comercial y MySQL que es libre ¿vale? bueno tenemos la base de datos MSSQL Server que es de Microsoft también comercial ¿vale? la base de datos Derby que es software libre es una base de datos un poquito peculiar y la base de datos H2 que también es software libre ¿vale? entonces como veis hay un conjunto bastante amplio de sistemas gestores de base de datos relacionales ¿vale? bueno vamos a hablar un poquito de MySQL ¿vale? es un sistema de gestores de base de datos multiplataforma tenemos versiones para Windows y para Linux está desarrollada en C tiene licencia de código abierto de tipo GPL ¿vale? y soporta un subconjunto de SQL99 luego al final aunque SQL supone que es un estándar pues hay base de datos que soportan cierta parte del estándar y que luego añaden cosas propias y cosas de este estilo ¿vale? entonces en general el estándar suele estar soportado pero bueno hay que fijarse un poco ¿vale? la base de datos MySQL dispone de un driver JDBC para Java ¿vale? los drivers JDBC son los que permiten acceso a la base de datos desde código Java y entonces hay un driver de JDBC específicamente para Java ¿vale? dime la base de datos solo he permitido guardar esto ¿no guardan no pueden guardar otro tipo de datos? no pueden guardar el campo puede ser de tipo texto de tipo numérico de tipo fecha puede ser lo que se llama un blog un binary object ¿vale? que podría ser por ejemplo contenido de un fichero ¿vale? tiene un montón de tipos soporta un montón de tipos de datos diferentes ¿vale? además de diferentes tamaños bueno podrías guardar archivos en formato binario por ejemplo como un blog ¿vale? aunque no es lo más habitual ¿vale? pero podrías tener por ejemplo las imágenes que son generalmente archivos en formato binario sí que las podrías tener en la base de datos ¿todas? 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 sí toda base de datos más o menos soportan el mismo conjunto digamos que se considera estándar una base de datos relacional ¿vale? y luego hay algunas que proporcionan algunas funcionalidades avanzadas ¿vale? bueno otra de las cosas que proporciona MySQL y en general casi toda base de datos son herramientas interactivas para hacer consultas ¿vale? y crear base de datos hay herramientas en línea de comandos ¿vale? el cliente de MySQL nos permite conectarnos por línea de comandos a una base de datos MySQL crear esquemas dentro de la base de datos crear tablas modificar tablas en general hacer cualquier tipo de consulta SQL ¿vale? a través del cliente y luego MySQL por ejemplo tiene también una interfaz gráfica de usuario que es el MySQL Workbench que nos permite conectarnos a una base de datos remota y hacer las mismas operaciones que haríamos con el con el cliente en línea de comandos ¿vale? hacerlas a través de una interfaz gráfica de usuario ¿ok? Derby es un sistema de gestión de base de datos también multiplataforma en este caso está implementado en Java ¿vale? la licencia es de tipo Apache soporta un subconjunto SQL99 y 2003 ¿bien? también dispone de driver JDBC y bueno se distribuye dentro del JDK de Java con el nombre de JavaDB ¿vale? no tiene mayor importancia pero bueno que lo sepáis la base de datos H2 también está implementada en Java ¿vale? tiene una licencia código abierto con licencia de tipo EPL que es la licencia de Eclipse por ejemplo y MPL que es la de Mozilla soporta también un subconjunto de SQL99 y 2003 tiene un driver JDBC para Java vamos a hacer las de Java ¿vale? y lo interesante de la base de datos H2 es que por ejemplo se puede usar en memoria ¿vale? es decir no necesito ni siquiera a lo mejor instalar la base de datos ¿vale? y que tenga acceso al sistema de ficheros sino que directamente puedo utilizar la base de datos en memoria esto puede ser interesante para hacer pruebas inicialmente o lo que sea de hecho vamos a ver algunos ejemplos al principio ¿vale? cuando hagamos aplicaciones de Spring con base de datos que utilizaremos H2 ¿vale? así nos despreocupamos de tener que configurar la base de datos ¿bien? bueno pues vamos a ver cómo utilizar base de datos SQL con Spring y JPA ¿bien? entonces el proyecto Spring Data que forma parte del framework Spring nos ofrece los mecanismos necesarios para acceder a bases de datos SQL ¿vale? y bueno y también base de datos no SQL ¿de acuerdo? pero nosotros lo vamos a utilizar para acceder a base de datos SQL tiene algunas funcionalidades interesantes como todo lo que nos proporciona Spring ¿vale? y es conversión automática entre objetos Java y tablas de la base de datos y registros de la base de datos ¿de acuerdo? igual que tenía conversión automática de objetos Java a documentos JSON tengo también conversión automática de objetos Java a registros dentro de la base de datos ¿bien? tengo que ayudarle un poquito ¿vale? es decir tengo que lo que se dice anotar el modelo de datos tengo que darle un poquito de información igual que cuando ponemos las anotaciones en el REST controller ¿vale? y este tipo de cosas ¿vale? tengo que ayudarle un poquito para hacer esa conversión pero me la va a hacer automáticamente es decir que no me voy a tener que hacer yo las consultas SQL necesarias para insertar los datos en la base de datos recuperarlos etcétera ¿de acuerdo? de hecho prácticamente o si prácticamente es que no vamos a ver SQL en el código de mi aplicación en las aplicaciones que vamos a hacer aquí ¿vale? una aplicación real pues a veces Spring se nos puede quedar un poco corto y necesitamos hacer consultas un poquito más ad hoc ¿vale? pero en el código que vamos a manejar aquí es relativamente sencillo y la funcionalidad que nos da Spring nos va a funcionar de sobra ¿vale? sin tener que escribir nosotros una sola sentencia SQL ¿bien? también nos permite y esto es una cosa bastante interesante crear consultas en base a métodos en interfaces ¿vale? ya veremos esto ahí tenéis dos URLs ¿vale? la URL del proyecto Spring Data ¿vale? que es el paraguas bajo en el cual están todos los proyectos de acceso a base de datos y concretamente la URL del proyecto Spring Data JPA que es lo que proporciona acceso desde Spring a base de datos relacionales ¿vale? utiliza por debajo el estándar JP ¿vale? bueno vamos a ver esto con un ejemplo ¿bien? entonces en este ejemplo que lo tenéis disponible en la página web de Spring básicamente lo que tenemos es una base de datos de usuarios ¿vale? customers que tienen básicamente un nombre y un apellido ¿vale? first name y last name ¿bien? entonces nuestra entidad nuestro modelo de datos que estuamos haciendo por ejemplo un API REST básicamente lo que tendría sería la clase customer ¿vale? el campo privado first name y el campo privado last name ¿vale? para poder devolver el objeto a través de una API REST pues necesitaríamos un constructor sin parámetros ¿vale? y métodos get y set para cada uno de los campos ¿correcto? esto nos permitiría serializar el objeto en un documento json y deserializarlo bueno si yo quiero persistir esto en una base de datos relacional tengo que ayudar un poquito a Spring ¿vale? y tengo que ayudar en primer lugar diciéndole que esto es un objeto que yo quiero guardar en la base de datos ¿vale? entonces los objetos que se persisten en la base de datos se llaman entidades ¿vale? entonces cualquier clase que represente una cosa que yo quiero guardar en la base de datos lo tengo que anotar con la anotación arroba entity ¿vale? tengo que poner esta anotación para que Spring sepa que esto hay que llevarlo a la base de datos ¿vale? ¿sí? además además tengo que proporcionar un campo específico que va a actuar de identificador del objeto dentro de la base de datos identificador único del objeto dentro de la base de datos ¿vale? entonces tengo que añadir un campo específico que típicamente es de tipo long ¿vale? que voy a llamar id y que tengo que anotar con la anotación id con esto le estoy diciendo a Spring oye úsame este campo ¿vale? como identificador único del objeto dentro de la base de datos ¿vale? que es un poco cuando teníamos la tabla libros por ejemplo había una columna id libro ¿vale? que era decíamos que era un identificador único que me permitía distinguir uníficamente cualquier libro de cualquier otro ¿vale? no hay dos libros con el mismo id libro ¿bien? pues esto es igual ¿vale? entonces le voy a decir que el identificador único es este atributo id que he puesto aquí entonces antes no lo tenía lo tengo que añadir ¿vale? para poder persistir esto en la base de datos ¿bien? y además este identificador no quiero ponerlo yo a mano ¿vale? típicamente las bases de datos me permiten me permiten generarlo automáticamente ¿bien? pues si lo tuviera que poner yo a mano pues tendría que acordarme cuál fue el último id que puse o si hay huecos aprovechar los huecos si quiero o me de todo saber de qué ¿vale? eso es un follón los sistemas gestores de base de datos cuando yo inserto un registro en la base de datos me dan la posibilidad de generar automáticamente ese identificador único ¿vale? entonces eso es lo que quiero que haga que me lo genere la base de datos no quiero generarlo yo a mano entonces para eso tengo una notación específica ¿vale? que puedo utilizar en el campo que representa este identificador único que es generated value ¿vale? y le digo qué política quiero utilizar para generar este identificador único ¿vale? en este caso la política o la estrategia ¿vale? es generación de tipo automática ¿vale? de esta manera yo voy a decirle a Spring toma esto es un objeto ¿vale? que quiero persistir en la base de datos el campo ID no tengo que establecerlo a nada ¿vale? y cuando vaya a la base de datos el cogeré y le pondrá un identificador ¿vale? a partir de ese momento cada vez que yo recupere este objeto en la base de datos viene con su identificador el que le puso la base de datos cuando lo persistió ¿vale? pero yo no he tenido que generarlo para nada ¿vale? hay otro tipo de políticas ¿vale? pero en general pues se utiliza la política de generación automática ¿vale? para que cada entidad dentro de la base de datos tenga un identificador único asociado ¿quiere esto decir que yo voy a buscar por el identificador único? bueno pues no siempre ¿vale? muchas veces querré buscar pues por el nombre o por el apellido del cliente en este caso ¿vale? pero ese identificador único sí que tiene mucha importancia por ejemplo para hacer lo que decíamos antes los joins ¿vale? y poder interrelacionar dos entidades a través de una tabla intermedia ¿vale? entonces esto se entiende tengo un modelo con una única clase en realidad es un modelo súper sencillo ¿vale? prácticamente absurdo ¿vale? que es la clase customer que tiene dos datos el nombre y el apellido ¿vale? para poder persistirlo en la base de datos utilizando sprint he tenido que anotarlo con entity para decirle a sprint oye ojo que esta clase los objetos de esta clase van a tener que ir a la base de datos ¿vale? he tenido que añadirle un campo que he llamado id y que he anotado con la notación id para decirle a sprint oye este es el identificador único que yo quiero utilizar ¿vale? y además le he dicho que me lo genere de manera automática ¿vale? no me molestes ¿vale? házmelo de manera automática ¿sí? entonces las clases de nuestro modelo tendrán que ser de este tendrán que de este pelaje ¿vale? tengo que anotarlas con entity tengo que establecer un identificador único ¿vale? tendré que poner la notación id y tendré que poner la notación generated value con estrategia generation type auto ¿vale? esto básicamente lo tenemos que hacer siempre ¿sí? una cosa importante estamos haciendo un API rest ¿vale? por ejemplo imaginaos un API rest de anuncios teníamos nuestro modelo de datos que era básicamente la clase anuncio ¿bien? la misma clase anuncio le pongo estas anotaciones ¿vale? y me vale tanto para devolverla por la API rest en formato JSON como para persistirla en la base de datos ¿vale? no tengo dos modelos separados para las dos cosas es el mismo modelo de datos ¿de acuerdo? la misma clase anuncio le añado anotaciones y ya la puedo persistir en la base de datos ¿sí? ¿vale? esto por si acaso alguien se había pensado que necesito crear nuevas clases para persistir en la base de datos ¿no? si ya tenía mi modelo de clases por ejemplo para usarlo en la API rest ¿vale? ese mismo modelo de clase lo anoto con anotaciones específicas de sprint data ¿vale? para poder persistir en la base de datos y ya está ¿cómo defino yo consultas a la base de datos? bueno pues esta es la parte quizá más peculiar dime ¿poco a poco? ¿vale? poco a poco ¿eh? ¿cómo guardo yendo a lo que tú dices ¿cómo guardo cosas en la base de datos? bueno sprint establece una capa intermedia para yo poder persistir cosas en la base de datos que es lo que se llaman los repositorios un repositorio es una capa de acceso a la base de datos ¿vale? a través del repositorio yo puedo guardar objetos en la base de datos y recuperar objetos en la base de datos ¿bien? entonces cada entidad tiene que tener su propio repositorio ¿vale? veis que en este caso tengo un customer repository aquí no os preocupéis del resto de cosas ¿vale? de momento no os preocupéis del resto de cosas tengo un customer repository que es el que me va a permitir guardar consultar actualizar información relativa a los objetos de tipo customer ¿vale? en mi base de datos ¿sí? cada clase tiene su repositorio ¿sí? ¿de acuerdo? y ahora veremos por qué ¿cómo me permite Spring hacer consultas a la base de datos? bueno pues la gente de Spring ¿vale? que ya lleva muchos años haciendo el framework ¿vale? se ha dado cuenta de que al final cuando uno quiere hacer cosas hacer consultas a la base de datos al final las consultas son siempre muy parecidas ¿vale? y hay muchísima información que no hace falta estar especificando cada vez ¿vale? entonces ellos tienen una serie de repositorios predefinidos que yo puedo utilizar como por ejemplo este CruzRepositorio de aquí que ya tiene un montón de consultas predefinidas hechas bueno no hechas ¿vale? preparadas ¿bien? este esta interfaz CruzRepositorio tiene ya un montón de consultas de las cuales yo me puedo aprovechar ¿de acuerdo? lo único que le tengo yo que decir es cuál es la clase que yo quiero persistir en la base de datos ¿vale? entonces esta interfaz CruzRepositorio está generificada igual que una lista ¿vale? igual que yo puedo decir que quiero una lista de customer pues yo puedo decir quiero un CruzRepositorio de customers ¿vale? entonces yo le digo cuál es la clase con la cual yo voy a hacer consultas a la base de datos ¿vale? le digo cuál es el tipo del identificador único que recordar que era un atributo long que habíamos puesto en esa clase ¿vale? y con esto ya estoy diciendo en la Spring oye que quiero montarme un repositorio que me permita guardar y recuperar objetos de tipo customer en la base de datos ¿vale? vamos a verlo en código tengo aquí un ejemplo ¿vale? relacionado con la clase anuncio tengo mi clase anuncio que como he dicho le he tenido que anotar con entity ¿vale? he tenido que generarme un campo id de tipo long ¿vale? lo he anotado con id y lo he anotado con generated value ¿vale? este es mi modelo de datos ¿vale? ahora quiero poder guardar los objetos de esta clase dentro de la base de datos necesito un repositorio necesito definirme un repositorio de anuncios ¿vale? un anuncio repositorio ¿de acuerdo? entonces eso lo tengo definido aquí ¿bien? igual que tenéis en la transparencia el anuncio repositorio es una interfaz tiene que ser una interfaz ¿vale? que extiende bueno en este caso en lugar de cruz repositorio extiende de jpa repositorio que es una clase hija de cruz repositorio ¿vale? vamos a ver la jerarquía de herencia ¿vale? tenemos una interfaz repositorio que es la más abstracta de todas de esa hereda cruz repositorio de cruz repositorio hereda una cosa que se llama paging and sorting repositorio de la cual luego os comentaré alguna cosa y de esa hereda jpa repositorio ¿vale? esto es un repositorio específico de jpa para acceder a base de datos relacionales ¿bien? no nos importa mucho lo importante es que esto es igual que el cruz repositorio aquí tengo que poner anuncio y aquí tengo que poner long ¿vale? porque el identificador único es de tipo long ¿vale? solo haciendo esto ¿vale? voy a comentar este método de aquí solo haciendo esto yo ya tengo un repositorio para persistir mis objetos anuncio en la base de datos ¿qué me proporciona este repositorio? vamos a verlo ¿cómo? usando el repositorio ¿dónde uso el repositorio? en la API REST en la API REST cuando me pidan oye insertame este anuncio tengo que insertarlo en la base de datos ¿correcto? antes ¿qué hacíamos con los anuncios? guardarlos en una lista en memoria ahora ya no los vamos a guardar en una lista en memoria lo vamos a persistir en la base de datos a través de este repositorio ¿bien? como todo en Spring si yo quiero usar una cosa ¿vale? normalmente no me hago un new de la cosa sino que utilizo lo que se denomina la inyección de dependencia si le pido a Spring que me inyecte una dependencia de este tipo dentro de mi controlador REST ¿vale? entonces en el código de mi anuncio controller ¿vale? me declaro un atributo de tipo anuncio repository ¿vale? que llamo repository y le digo a Spring que me lo inyecte él automáticamente con la notación auto-wired ¿vale? él se va a buscar las castañas para construir un objeto de esta clase ¿vale? e inyectármelo aquí ¿bien? los repositorios son una cosa muy especial ¿vale? en Spring porque fijaros que no son clases son interfaces ¿vale? entonces básicamente es como un lenguaje de consulta en sí mismo pero en código Java en lugar de SQL es código Java ¿vale? lo que hace Spring y no me quiero meter en muchos más detalles ¿vale? y aquí esto me tenéis que creer ¿de acuerdo? lo que hace Spring es leer la interfaz igual que leía los objetos de las clases ¿vale? para saber qué atributos había y poder generar el documento Json ¿recordar? ¿de acuerdo? va a leer las interfaces y a partir de esas interfaces va a ser capaz de generar consultas SQL él por debajo de manera automática ¿vale? si yo le digo si yo le digo oye persísteme un objeto de la clase Customer él va a mirarse el objeto va a ver qué atributos tiene va a irse a la base de datos y va a decir pues necesito una tabla con estos campos si no existe la va a crear bueno dependiendo de la opción que le digamos pero podría mostrar la opción de que la creen automáticamente crea la tabla con los campos necesarios y me persiste el objeto ¿qué es lo que hace? cada atributo en un campo del registro ¿de acuerdo? esto es otro tipo de entre comillas magia que cobra Spring ¿vale? lee las interfaces y a partir de esas interfaces es capaz de generarme las consultas SQL ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿podrías implementar esa interfaz? ¿eh? ¿podrías implementar esa interfaz? eh ¿podrías implementar la interfaz? sí darle un comportamiento específico a los métodos que sean pero normalmente no lo implementas sino lo que haces es otra cosa ¿vale? y ahora ahora veremos cómo hacer consultas específicas poniendo métodos en la interfaz pero sin implementarlos ¿vale? ahora lo vemos de momento vamos a ver cómo sale el repositorio ¿de acuerdo? ¿y qué me proporciona un repositorio Spring por defecto? vale yo tengo aquí mi repositorio ¿vale? y ahora imaginaros que tengo bueno no hace falta que lo imaginéis porque está el código aquí ¿vale? tengo un método en mi API REST que es barra anuncios de tipo GET que me devuelve todos los anuncios de la base de datos bueno pues mi objeto repository tiene un método find all ¿vale? un repositorio mi customer perdón mi anuncio repository por el hecho de implementar un JPA repository ya tiene un montón de métodos disponibles entre ellos el método find all el método find all se va a la base de datos y obtiene todos los objetos de tipo customer que hay en la base de datos y se me los devuelve como una lista ¿vale? si después del punto le dais a control espacio os salen todos los métodos que tengo yo disponibles por defecto de un repositorio JPA ¿por qué he puesto JPA en lugar de CRUD repositorio? porque un CRUD repositorio el find all de un CRUD repositorio no me devuelve una lista me devuelve una cosa que es iterable ¿vale? es un poco rollo ¿de acuerdo? entonces si quiero una lista tengo que poner JPA repositorio ¿vale? entonces él ya se encarga de convertirme ese iterable en una lista ¿bien? sin que yo no tengo que hacer nada entonces simplemente por eso he preferido utilizar un JPA repositorio en lugar de un CRUD repositorio ¿bien? simplemente entonces como veis tengo un método aquí final que me devuelve una lista de anuncios ¿vale? fijaros que tengo un final que recibe un objeto de tipo short tiene pinta de que ese objeto de tipo short le podrá decir algún criterio de ordenación ¿verdad? ¿bien? entonces hay un montón de métodos ¿vale? que me van a permitir hacer un montón de operaciones estándar con los objetos de mi clase anuncio ¿vale? al final por ejemplo ¿qué es este final de aquí? este final es un select asterisco cuando yo pongo un asterisco quiero decir que quiero que me devuelva todos los campos ¿vale? de la tabla ¿de acuerdo? from anuncios que es la tabla donde tengo mis anuncios ¿vale? porque por defecto las tablas se crean con el nombre de la clase en plural ¿vale? from anuncios ¿vale? sin ninguna condición sin close lower entonces eso me devuelve todos los registros que haya dentro de la tabla anuncios ¿bien? eso es un final select asterisco from anuncios punto ¿bien? entonces si pensamos en la interfaz anuncios repositorio tengo todos los datos necesarios para construir esa consulta Spring analizando esta interfaz ¿vale? que yo tengo aquí definida dice A que tú quieres un JPA repositorio de la clase anuncio donde el identificador único es de tipo long con esta información yo ya puedo montarme un final porque sé la tabla a la que tengo que ir a hacer la consulta que es el nombre de esta clase en plural anuncios ¿correcto? ¿vale? y ya está y no necesito más información select asterisco from anuncios no hay ninguna no hay ninguna información adicional necesaria ya puedo hacer la consulta ¿bien? entonces en lugar de hacer yo las consultas en SQL a mano la gente de Spring ha dicho bueno vamos a poner una serie de interfaces que tú puedas utilizar como si estuvieras invocando código Java en lugar de construir sentencia SQL ¿vale? luego esa invocación de métodos a la interfaz ese repository .final Spring lo va a traducir en una consulta SQL por debajo ¿vale? ah que tú quieres un final pues ya sé cuál es la plantilla para final select asterisco from la tabla que sea ¿cuál es esa tabla? lo que venga dentro de los angulitos en JPA repository ¿vale? en este caso anuncio ¿bien? entonces con eso eres capaz de construir las consultas dinámicamente y de forma automática ¿bien? ¿recordáis el cliente Retrofit? cuando hablábamos del cliente REST en el cliente Retrofit definíamos también una interfaz con métodos que anotábamos para que Retrofit supiera cómo hacer las consultas REST al servidor ¿vale? y después yo utilizaba esa interfaz desde mi código Java haciendo llamadas Java normales luego esas llamadas Java se convertían en peticiones HTTP de tipo REST ¿vale? pero yo en mi código lo que tenía eran llamadas Java normales bueno pues esto es un enfoque similar ¿bien? yo tengo llamadas Java normales en mi código que se traducen a sentencias SQL que son invocadas contra la base de datos ¿si? esto puede parecer una cosa muy esotérica de hecho no digo que sea fácil ¿vale? pero simplemente lo único que tenemos que pensar es que yo si tengo una clase anuncio me hago un anuncio repository extiendo de una interfaz anuncio repository extiendo de jpa repository le digo que quiero un jpa repository de tipo anuncio y que el campo el identificador único es de tipo log y ya está ¿vale? ya puedo hacer consultas sobre mis anuncios en la base de datos un montón de ellas ¿vale? fijaros que yo aquí tengo otro método en barra anuncios de tipo post ¿vale? que es añadir anuncio ¿vale? este método me tiene que insertar un anuncio en la base de datos ¿vale? es decir una nueva fila dentro de la tabla anuncios ¿cómo lo hago? utilizo el método save de mi interfaz repository que también se me proporciona de manera automática ¿vale? con las anotaciones que he puesto en la clase anuncio y con la interfaz anuncio repository Spring ya es capaz de guardarme este objeto en la base de datos ¿sí? a ver un momento que había otra pregunta por ahí primero dime una cosa que bueno en el principio de las tablas eran bueno tenía varios campos aquí hice un público de anuncios y donde yo me perdí un poco es que bueno el anuncio es un objeto que supongo que tendrá como atributos en la tabla que parece un map aquí supongo que estará todo metido en la anuncio por cada por cada fila o como porque aquí hay un valor y aquí en las tablas cada objeto anuncio será una fila en la tabla de anuncios esa conversión de todos los valores de la fila a atributos de un anuncio la atributos va a quedar a la vez sí a la clase anuncio entity hay que añadir este atributo de tipo long anotarlo con id con generated value con esta estrategia y luego implementar el repositorio ¿vale? el anuncio repositorio ¿eh? dime si tú en la clase atributo tienes dos variables que sean de tipo long ¿cuándo te la pones como clave ¿cuándo te la pones así? dices si yo tuviera aquí un atributo long que fuera por ejemplo bueno esto es un anuncio pues no sé la fecha en formato long desde 1970 ¿no? bueno pues simplemente este long no está anotado con id por lo tanto ¿vale? la anotación aplica solo al atributo que está anotando ¿vale? vale una cosa super potente que tienen los repositorios en Spring es que yo pueda hacer consultas ad hoc imaginaros que yo quiero recuperar un asunto en base al nombre del asunto un anuncio perdón en base al nombre del anuncio ¿qué tendría que hacer yo? ¿qué tipo de consulta tendría que hacer? bueno pues yo tendría que hacer una consulta ¿vale? algo como esto ¿vale? tendría que hacerme un select ¿vale? si quiero obtener todos los datos del anuncio pues asterisco imaginaros que no quiero el id ¿vale? porque si lo voy a mostrar al usuario en la pantalla entonces el id no lo quiero para nada porque el usuario el id no le aporta nada ¿de acuerdo? es un dato interno que utilizamos para poder identificar univocamente cada anuncio en la base de datos ¿vale? bueno pues podría decir nombre, asunto y comentario entonces se me devolvería en estos campos ¿vale? ¿de qué tabla? from la tabla anuncios ¿bien? where quiero un anuncio concreto identificado a través del nombre ¿vale? pues donde nombre fuera igual a el nombre que me están pasando ¿vale? ¿bien? entonces esta consulta que de hecho si no me equivoco aquí en el controlador tengo una consulta de este tipo ¿vale? tengo una url que es barra anuncio barra asunto bueno en este caso el lugar de nombre es el asunto ¿vale? que lo que hace es devolverme aquel anuncio que tenga este asunto ¿bien? entonces la consulta por así decirlo iría aquí ¿bien? bueno pues en lugar de tener yo que construirme esta consulta a mano otra de las cosas interesantes que tienen este tipo de interfaces ¿vale? repositorio de Spring es que yo puedo hacer consultas poniendo métodos en la interfaz ¿vale? puedo especificar la consulta que quiero hacer poniendo métodos en la interfaz vamos a ver cómo yo quiero hacer esta consulta ¿bien? entonces el campo por el que quiero filtrar bueno en lugar de nombre habíamos dicho que era asunto pero vamos a usar el nombre no pasa nada ¿bien? el campo por el que quiero filtrar es por el nombre entonces lo que hago es poner un método aquí ¿qué me va a devolver este método? ¿qué estoy buscando? ¿qué estoy buscando? un anuncio con un asunto concreto entonces ¿qué quiero que me devuelva el método? un objeto de tipo anuncio ¿vale? un objeto de mi modelo de datos ¿vale? estoy buscando un anuncio que tenga un nombre concreto bueno pues el objeto devuelto es de tipo anuncio ¿vale? el tipo devuelto por el método es de tipo anuncio ¿vale? y ahora ¿cómo construyo la consulta? bueno pues en los repositorios Spring ¿vale? podemos construir consultas poniendo simplemente el get la palabra by y a continuación el campo el atributo de mi clase por el cual quiero yo filtrar es que no sé si tenía que poner la clase ah no ya sé lo que pasa fijaros bueno esto si no tenéis el eclipse STS ¿vale? el entorno de desarrollo que han hecho la gente de Spring basado en Eclipse específicamente para Spring esto no lo podéis hacer ¿vale? o sea yo puedo poner get by y después un atributo de la clase ¿vale? bueno en realidad no sería perdón sería find ¿vale? hay que seguir la convención de nombres ¿de acuerdo? find by name le está diciendo a Spring quiero hacer una búsqueda porque es un find ¿vale? por la palabra by el campo nombre ¿vale? y evidentemente para poder hacer la búsqueda por el campo nombre tengo que pasarle el nombre que quiero buscar ¿vale? listo esto que me ha metido un import que no debía ¿vale? entonces de esta manera tan sencilla yo puedo construir consultas ¿qué estoy haciendo aquí? exactamente esto de aquí esta consulta pero la gente de Spring ha dicho bueno vamos a ver si las consultas son siempre las mismas si yo quiero buscar por un campo de una tabla ¿vale? no hace falta que me hagas el select 70 veces por los 70 campos que hay en la tabla ¿vale? tú dime el campo o los campos ahora veremos ¿vale? y me hago una especie de lenguaje ¿vale? en el propio nombre del método que yo interpreto para saber lo que tengo que hacer ¿vale? este método no lo tengo que implementar ¿de acuerdo? porque para lo único que sirve es para que Spring lo lea ¿vale? y diga ah que tú quieres hacer una búsqueda por nombre ¿vale? pues yo te construyo esta consulta cuando tú invoques este método yo construyo la consulta la mando a la base de datos y te devuelvo el resultado ¿sí? dime ¿eh? ¿eh? ¿o hay solo aquí te devuelve todo el anuncio? ah ya es lo que decía aquí te devuelve todo el anuncio con todos los atributos si quieres filtrar ¿vale? tú puedes poner aquí anotaciones hay anotaciones específicas ahora no recuerdo exactamente hay anotaciones específicas hay anotaciones específicas ¿vale? como arroba query que yo puedo utilizar ¿vale? para hilar más fino ¿vale? para decir por ejemplo solo quiero el nombre el asunto y el comentario incluso la propia consulta SQL entera la podría poner aquí ¿de acuerdo? entonces me puedo apoyar en esto y luego si necesito más flexibilidad tengo formas de hacer una consulta yo más ad hoc ¿vale? decirle oye no me hagas la consulta que a ti te dé la gana en base a esto sino que yo te digo cómo tiene que ser la consulta de hecho si usas el campo native query por ejemplo aquí ¿vale? pues yo podría decir exactamente esto ¿vale? select nombre asunto comentario from anuncios where nombre igual y hay una forma de referirte al parámetro que no sé si era por 101 o dólar 1 o una cosa así ¿vale? ¿de acuerdo? entonces te refieres al primer parámetro del método ¿bien? entonces él lo que hace es utilizar esta consulta que tú le has puesto en lugar de construir él la que él quiera la que él construiría por defecto en base al nombre del método ¿bien? entonces hay formas de conseguir esa flexibilidad pero en general muchas consultas pues nos vale directamente lo que él hace ¿vale? por defecto ¿sí? a partir de este momento yo puedo utilizar en mi controlador ese método ¿vale? dentro de los métodos find que yo tengo tengo el find by nombre que acabo de hacer ¿sí? aquí en el en el controlador res lo que hacía era una búsqueda por asunto pues de la misma manera puedo hacer un find by asunto incluso puedo hacer consultas un poco más potentes como find by nombre and asunto por ejemplo ¿vale? y entonces necesito especificar tanto el nombre como el asunto ¿vale? del no sé qué más estoy diciendo me he puesto la f ¿vale? entonces puedo hacer consultas relativamente potentes utilizando este mini lenguaje ¿vale? que por así decirlo está embebido dentro del nombre del método ¿sí? ¿esto se entiende? ¿sí? vale pues yo así me defino me anoto mis clases del modelo ¿vale? para poder persistirlas me hago mi repositorio y después desde mi controlador uso el repositorio ¿vale? me lo inyecto utilizando la inyección de dependencias de Spring ¿vale? y a partir de ese momento ya puedo utilizarlo ponía find by asunto bien el resto de la aplicación básicamente es lo que ya sabemos ¿vale? la clase ejemplo BDD Application que tiene un main que hace un Spring Application Run ¿vale? lo mismo que ya que ya teníamos ¿vale? esto básicamente de arroba Spring Boot Application es lo mismo que si ponemos el componente Scan y el Enable Autoconfiguration ¿vale? y lo único que tenemos que hacer adicionalmente es por ejemplo si queremos utilizar una base de datos de tipo H2 tenemos que poner aquí la dependencia de H2 ¿vale? solo con poner la dependencia ¿vale? bueno tenemos que hacer perdón dos cosas ¿vale? añadir la dependencia a Spring Boot Starter Data JPA ¿vale? para poder utilizar toda la parte de acceso a base de datos relacionales ¿vale? y luego la base de datos concreta que yo quiero utilizar ¿vale? esto es un driver para acceder a una base de datos H2 ¿vale? solo con poner el driver ya Spring dice ah vale o sea que tú quieres una base de datos H2 ¿vale? pues yo te doy o sea que te proporciona el acceso utilizando el driver de H2 si yo aquí pongo el driver de MySQL utiliza ese driver para el acceso a la base de datos sin que yo le tenga que decir absolutamente nada por eso lo de configuración automática de Spring ¿vale? en base a las dependencias que ve que tiene hace un montón de cosas de manera automática ¿eh? ¿si? eh aquí me voy a meter un montón de mierda y por último pues en el caso de JPA ¿vale? yo puedo especificar si quiero que la aplicación cuando arranque me cree automáticamente las tablas con sus campos vacías ¿vale? por defecto Spring asume que las tablas ya existen que alguien las ha creado a priori ¿vale? y simplemente cuando va a insertar datos en la en la base de datos pues busca la tabla e inserta los datos en la tabla si la tabla no está error salta una excepción ¿bien? entonces yo puedo especificar que cada vez que arranque la aplicación me cree automáticamente las tablas ¿vale? me borre lo que hubiera y me la vuelve a crear esto está bien en un entorno de desarrollo en producción no claro en producción no queremos nunca borrar las tablas y recrearlas ¿de acuerdo? pero en desarrollo puede ser interesante para no tener que crear yo las tablas a mano cada vez ¿vale? entonces esa opción la puedo activar poniendo en el ficherito application properties de la carpeta resources ¿vale? esto que tenéis aquí esta propiedad sprint jpa hibernate ddl guión auto ¿vale? el ddl básicamente es lo que le dice a sprint cual es la política de creación de las tablas de la base de datos ¿vale? y aquí tenemos puesto borrar y recrear ¿vale? que es el creator este de aquí ¿vale? con esto sprint automáticamente nos borra las tablas cubieras y nos las crea desde cero otra vez ¿vale? con esto ya tengo la aplicación completa ¿vale? esto es un poco lo que lo que se comenta lo de los repositories es un poco lo que se comenta aquí ¿vale? tengo que redar una interfaz padre que puede ser cruz repository pero yo recomiendo que sea jpa repository ¿vale? tenemos que indicar cual es la entidad ¿vale? tanto la clase como el el identificador y luego podemos meter ya solamente por poner esto aunque no pongamos ningún método dentro tengo un montón de métodos disponibles que hemos visto ¿no? el final el save y una serie de métodos adicionales ¿vale? pero además yo podría hacer mis propias consultas simplemente añadiendo métodos a la interfaz ¿vale? entonces veis aquí por ejemplo os añade un método findByLastName que además devuelve una lista de customers porque a lo mejor hay varios que se apellidan igual ¿vale? entonces pasándole el last name me devuelve la lista de todos los objetos customer que aparecen en la base de datos con ese apellido ¿sí? igualmente con el findByFirstName ¿sí? ¿alguna duda? ¿no? bueno aquí se comentó una posible forma de usar la base de datos ¿vale? esto no me no me interesa ¿de acuerdo? nosotros directamente ya tenemos aplicaciones red y aplicaciones web que podrían hacer uso directamente de la base de datos ¿de acuerdo? entonces no no me interesa esa parte de aquí luego lo que es la aplicación la misma de siempre ¿vale? y la única diferencia ya digo es el application properties donde tengo que especificar que quiero que la base de datos se destruya y se cree cada vez ¿vale? lo que os he comentado que quiero JPA tengo que poner la dependencia Spring Data en el POM XML ¿vale? que es lo que aparece aquí ¿vale? Spring Boot Starter Data JPA y la base de datos que yo quiera utilizar en este caso hemos configurado una base de datos H2 en memoria ¿sí? esto es lo que os he comentado antes de la creación de consultas con interfaces ¿vale? que es una funcionalidad propia de Spring Data que podemos hacer métodos que incluyen las conectivas lógicas y o no dentro del método de la interfaz ¿vale? y lo que a través de lo que ha comentado nuestro compañero pues los métodos se pueden anotar con arroba query para especificar más información o hacer sentencias personalizadas ¿vale? entonces bueno antes de que sigamos con esto sí que me gustaría ¿vale? que cogierais algunos de los ejemplos de REST ¿vale? que hemos visto y le añadierais la parte de persistencia ¿vale? un modelo con una sola clase ¿de acuerdo? por ejemplo el de anuncio ¿vale? el modelo de anuncio tiene una única clase que es la clase anuncio entonces quiero que anotéis la entidad anuncio que hagáis el repositorio que meted las dependencias en el POM de hecho meted primero las dependencias en el POM porque si no no os van a salir errores de compilación ¿vale? y que hagáis todo el proceso este que hemos visto en las transparencias ¿vale? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video